Mírame, escúchame, óyeme Acaríciame, déjame, siénteme Entrégate, tómame, ámame Que soy tu amor, tú eres mi amor Háblame y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré con mil besos Que eres mi amor, yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano Y en la tarde de mil colores Así, nada existe en un momento así Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue el momento de tu cura Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Fue el momento de tu cura Fue el momento de tu cura Yo te amaré, yo te amaré mucho más Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Nada existe en un momento así Y yo te amaré, yo te amaré Gracias por ver el video.